Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo que me pedíais bastante, algunos de vosotros, los que sois amantes de los sellos. Y dijiste, Pablo, algún día nos tienes que hacer algún vídeo enseñándose ellos. A ver, tampoco tengo yo muchísimos, pero sí que en algunos viajes me he hecho con sellos. Así que voy a hacer dos vídeos así un poco cortos, donde os los enseño un poquito por encima, ¿vale? He hecho aquí como dos montones, al final tengo como un álbum y este montoncito de aquí. Así que en el vídeo de hoy vamos a empezar con este pequeño montón de aquí, a ver cómo enfoco esto, que se vea todo en pantalla bien. A ver si puedo abrir un poquito el plano y veis este. Vale, estos son sellos de Portugal que compré en 2017, pues estaría por allí, creo que fueron unas vacaciones de verano, de acuerdo, por Portugal. Y en una estación de correos no perdí el tiempo y me compré los sellos emitidos en 2017. Podemos ver estos del 40 aniversario de Star Wars, de acuerdo, bien chulos, y aquí en céntimos de euro, como podéis ver. Estos de Naciones Unidas, mirad, de comidas típicas, los pastéis de Belén, los pastéis de Nat. Qué buenos castillos, castillos de Europa, por aquí un centenario de los leones, unos delfines, cafés históricos. Esto no sé si son de pueblos o ciudades, perdón, de ser algún portugués. Modelos de coches de carreras, Manuel de Nóbrega, Francisco de Holanda. Desconozco quiénes son, pero parecen escritores. Industria textil portuguesa, muy famosa esa. Del lino, de la seda, una gran industria textil, por eso eran famosos, alguien de España por las toallas, más famosos. Pero mira, tenían una potente industria textil. Y luego productos agrícolas. Algunas efemérides. Y aquí algo más bélico. Bueno, pues por lo menos tengo los de... Año he dicho que era 2017. Bastante recientes. El álbum entero, comprado allí en correos. A ver qué más tengo por aquí. Pues de mi viaje a Argentina, mirad, 2014. Me pude comprar sellos postales argentinos. Vamos a ver qué hay por aquí. O cómo vienen. Emisiones de 2014, sí. Bueno, vienen muy chulos, eh. Buah, esto ya se nota que son más modernos. Mirad qué currador los sellos. Qué bonitos. República de Argentina. Estaba pensando por qué sale el de Venezuela, por aquí. Algún actor. El flaco. Mirad qué bonito este sello, eh. A ver que no lo veis. Qué chulada, eh. República de Argentina. Y la Corea. Soberanía comercial. Creo que este brilla en la oscuridad por la textura que tiene. Muy, muy chulos. Ah, mirad, te dice aquí. Nelson Mandela, a ver. En algún sitio, por favor. Un sello de Nelson Mandela. Ah, mirad, aquí lo tenéis. Los verdaderos líderes deben estar preparados para sacrificar todo por la libertad de su gente. A ver qué más tenía yo aquí en esto de la Argentina. Estoy ya, a ver. Es que creo que fui a la... Sí, efectivamente. Fui a Ushuaia. A la unidad postal del fin del mundo. Es la oficina de correos más al sur de todo el mundo. De acuerdo que está en Ushuaia. Que está ahí en la punta de Argentina. Casi, casi en la Antártida, digamos. Ya tenemos un árbol bandera. Fíjate que hay ahí. Hay que sobrar ahí. Ushuaia, fin del mundo. Y este es el cartero del fin del mundo, que está allí en la estación de correos. Que te sella el pasaporte y vendría estos sellos. Aves de tierras del fuego. Fauna del canal de Beagle. No me acordaba. Jodín. La verdad es que estuvo muy guay, eh. Si tenéis ocasión a ir a tierras del fuego, os lo recomiendo encarecidamente porque es brutal. Me pareció un pausaje bellísimo. Como todo, el canal de Beagle está bonito, pero lo que se ve es allí en tierras de fuego es de cuento de hadas. Luego, en otro viaje, como podéis ver, fui a Canadá. Aquí tenemos cuatro sellos de Canadá. Y esto lo compré a mamá. Me acuerdo de una máquina registradora en una oficina de correos. Tenían estos sellos de coleccionismo. Y nada, lo tengo sin abrir, además. Que vienen cuatro sellos, pero solo veo esto. Y bueno, vendrán estos otros cuatro detrás. Imagino un, dos, tres, cuatro, cinco, no sé. Pero este me encantaba. El Toronto Maple Leafs. Las hojas de... Mira, se llama Maple Leafs. Igual que las... Que las onzas de plata, que no me salía. Mira, el disco de hockey. De acuerdo. Que también me compré uno. Creo recordar que lo vendían en las tiendas de recuerdos. Los discos de hockey aquí en 2017 fui. Y el sello, la verdad, que es una chulada. Viene el sello, lo que es la hoja, como podéis ver, es de tela. La típica tela esta de las camisetas deportivas. Por eso me hizo tanta gracia. Dije, bueno, era la época en la que le daba yo bastante fuerte a los sellos. Y luego, para terminar, os he traído estos tres sellos. No, cuatro. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Vamos por el primero. Pero, esta aquí tenemos efemérides de 2014, el cuarto centenario del fallecimiento del greco. Así que tenemos un sello del greco. Y es una prueba artística de un sello de oro de 24 kilates. Recubriendo una reproducción del sello en plata de 9, 9, 9, 9. Así que es un sello de plata bañado en oro. Mirad, qué bonito. La verdad es que estos sellos de colección son una preciosidad. Como habéis visto, del cuarto centenario del fallecimiento del greco, aquí sale la ciudad de Toledo. Lo que sería el sello y la reproducción en plata bañada en oro. Precioso. Viene numerado. Por detrás no viene nada. Y la verdad es que el sello es espectacular. A ver si conseguimos que lo veáis bien. Mirad, qué chulo. El cuadro que replica en volumen, que tiene textura. Es una pasada este sello de bañada en oro. Y de fondo, Toledo, femeniles. Me parece brutal esto del sello. Me parece una chula. El certificado de autenticidad, de acuerdo, que viene ahí. Como podéis ver. Como el de las monedas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pone el sello plata dorada. Bueno, pues plata bañada en oro. 40.000 unidades. Pues eso, muy de coleccionista, vamos. Vamos a enseñaros otro. Este que tenemos por aquí. Aquí ya lo tenemos. Es el Santiago de Compostela. Es una prueba artística. Reproducción en plata. Del patrimonio mundial de Santiago de Compostela de 2018. Y veis que sale la catedral de Santiago. Y la moneda de 2 euros. Que se emitió en 2018. A ver cómo puedo dar aquí. Se ve un poco pixelado. Pero bueno, veis el 2018. España, España. Mira el sello de tres correos. De plata. Una chulada. Que el propio sello reproduzca dentro de la moneda de 2 euros. Me parece espectacular. Este ambos sellos. Bueno, 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 bueno. Tengo el 9026. No sé si por aquí viene el certificado o la tirada. Qué raro que este venga sin certificado. Como no viene bañado en oro. Este no quieren saber nada. A ver, que los voy a guardar. Pues que no quiero que se me estropee ninguno. Aquí otra femeride 2013. Este es más antiguo. El 75 cumpleaños de su majestad. Los reyes de España. Es una reproducción del sello en plata. Y aquí salen. Juan Carlos y Sofía. En un sello de plata. Y de fondo. El Palacio Real de Madrid. Valor facial 3 euros. Es una prueba artística. Me flipa. Juan Carlos y Sofía. A ver cómo puedo yo conseguir ahí. Que lo enfoquéis. Lo bien dicho que está. Alucinas. Son muy bonitos estos sellos. No sé si sabíais que existía. Este sí que tiene el certificado. A lo mejor del otro lo he perdido. No sé. Habré sido tan torpe de perderlo. A lo mejor está por aquí metido en otro lado. Ahora lo busco bien. Una chulada estos sellos de la fábrica nacional de moneda y timbre. Estos de hecho los compré allí. En la fábrica nacional de moneda y timbre. Para que os hagáis una idea. Viene el logo de correos. Pero bueno. Yo los compré allí. En la propia. En el propio museo. En la tienda del museo. En alguna de mis visitas a buscar monedas. Y aquí tengo el patrimonio mundial. Las cuevas de Altamira. Que pone también reproducción en sello de plata. Imagino que es eso. Efectivamente. La moneda de dos euros que se emitió. Ah, pues este sí que tiene certificado. Bueno, ahora miro otro. También tres euros. El bisonte famoso de Altamira. Aprovechando los volúmenes del techo de la pared. También os invito a que vayáis a visitar las réplicas de la cueva. Las cuevas ya no se pueden visitar. Muy chulas. Allí cerca de Santillena del Mar. Cueva de Altamira. Qué pasada de sellos. Muy bonitos. Se nota más que pesa, ¿eh? Imagino que es finito. A ver si aquí viene alguna cosa de características que os pueda contar. De cuántos gramitos de plata estamos hablando. 0,12 gramos. Ah, no. Peso total 0,85 gramos. Un gramo solo. Pues da la sensación de pesar más. Joder, es simplemente por el hecho del plástico que lo rodea. 35.000 unidades. Así que imagino que el de la otra moneda también habrá 35.000. Bien enumerado. Sí, tengo el 24.000. Bueno, muy chulas estas pruebas artísticas en metales preciosos para los coleccionistas de sellos. Y ahora les hemos visto las cuatro. Espero que os hayan gustado. Al final hemos llenado, puff, 10 minutos de vídeo. Espero no haberos aburrido que os hayan gustado estas bonitas joyas. Y en mi próximo vídeo os voy a enseñar unos sellos del extranjero que vais a flipar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed muy felices. Hasta luego a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!